¡Kishu Pandilla! ¿Qué hay? Bienvenidos a la emisión número 2 de mi canal. Osearemos cualquier tipo de cosas con el único propósito de sí. Entretenerte. Dentro de secciones inventadas, lugares para visitar, comida que probar, noticias que contar y lugares por disfrutar. Así que dejémonos de habladurías, dejémonos de palabras y tirame el título. Nos aventuraremos a comprar dos tipos de sopas instantáneas. Las más comunes, las que más se venden, las que más se compran y las que más nos pasamos tragando a lo largo de nuestra vida. En los recreos. Me acuerdo de los recreos, esas sopas con harta salsa valentina. ¿Tú no? Ya sé que te acuerdas. Sí, no me metas. Compararemos precio en dos diferentes establecimientos. Compararemos sabor, compararemos tiempo de cocción, compararemos a ver cuál de las dos está más explícita. Pero a todo esto, ¿qué es una sopa instantánea? ¿Realmente sabes lo que es una sopa instantánea? ¿Sabes lo que le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Sabes qué estás comiendo? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde se hace? Realmente ni yo lo sé. Pero el equipo de DupanBan y yo nos dimos a la tarea de investigar qué es una sopa instantánea. Si realmente le hace daño a tu cuerpo. Si realmente es buena. Si realmente es mala. Yo me acuerdo que de pequeño mi mamá me decía. Comete el caldito porque trae muchas vitaminas. Y realmente no sé si eso sea verdad. ¿Realmente las sopas instantáneas contienen vitaminas? Una sopa instantánea es un preparado industrial en envases cuyo contenido está deshidratado. Son de fácil preparación ya que su tiempo máximo de cocción es de apenas 5 minutos. Si bien, algunas de ellas basta solo con agregar agua hirviendo. Existen diversas marcas y diversos tipos de este tipo de sopas. En algunos de ellos podemos encontrar sabores como camarón, camarón con limón, camarón con limón y habanero, camarón con chile piquín, pollo, pollo picante, pollo asado, pollo con tomate. Existen diferentes tipos. Los menos comunes que son los que encontramos en lugares extraños como las sopas más picantes del mundo. Con aderezos raros. Hay gente que hasta las come con esquites. Tú sabes quién eres. También existen diferentes presentaciones. En muchos lugares los sirven con doritos, nachos, con esquites. El verdadero nombre que se le atribuye a este tipo de sopas es el sopa ramen. Que viene desde el oriente. Todo mundo lo sabemos. Todos son chéveres y con muy buena pinta, ¿no? Pero a todo esto, y lo que hace realmente interesante a este tema, es que existen demasiadas teorías y demasiados mitos alrededor de estas pastas. Por lo cual nos dimos a la tarea de investigar ciertos mitos y leyendas urbanas acerca de estas pastas. Según estudios realizados, el consumo de estas sopas instantáneas puede causar síndrome metabólico, accidentes cardiovasculares, hipertensión, enfermedad cardíaca y diabetes. Dime, sí. ¿Y cuántas veces no escuchamos a nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías decir cosas como... No, mijito, ya no comas esas porquerías porque tardan en deshacerse 100 años en tu barriguita. Ya no comas. Ya no comas de eso porque eso es puro plástico. Una vez yo le prendí un cerillo a una... Ay, hubieras visto cómo se andaba quemando como si fuera papel. Una vez tu tío Chito se encontró adentro de una sopita de esas de una rata disecada. Dejémonos de habladurías y vayamos a investigar qué show con las sopas para prepararlas de este lado. Y poderlas comparar y ver qué show y todo es. Así que, ¡vámonos! Maruchón de este lado. Maruchón ramen. Tiene escrito por presentación. Esto. Vamos a ver qué show y todo es. Vamos a ver qué show. Dos por quince peces Cepas deliciosas De este lado Así que Vámonos Al canto Queridísima pandilla Pues llegué a grabar a Loxo Y de plano me dijeron No men, aquí no puedes grabar Sácate a la goma de aquí Me fui muy triste Y fui a Arbol de Guerrera A probar suerte Dije tal vez ahí sí pudo grabar Cuando de pronto observé Trenía un policía atrás de mí Pude grabar un poquito Así que les dejo estas tomas De aquí de algún modo Pero ni modo Se hizo lo que se pudo Pero triunfamos de alguna manera Y tenemos a los protagonistas Del día de hoy Compararemos una sopa Maruchan Contra una sopa Nisi Compararemos tiempo de cocción Compararemos calidad Compararemos deliciosura Vamos a ver qué rollo A la comparación Pues es momento de la verdad Queridísima pandilla Vamos a comparar Tiempo de cocción Calidad Y lo más importante Deliciosura Comencemos con la preparación Temporizador listo Y a esperar Ahora sí es momento de la verdad Sí Júzguenlo ustedes Pues creo que la sopa Maruchan Sí se coció en tres minutos Veamos ahora La Nisi Pues yo las veo iguales Aquí está Y la Maruchan De este lado A simple vista Yo podría decir Que realmente son lo mismo Vayamos a probar La deliciosura La respuesta final es En tipo de cocción Realmente fue el mismo tiempo Que la de D Y realmente se cocieron Las dos de igual manera Es exactamente lo mismo En calidad Es idénticamente lo mismo Y en deliciosura Creo Que tiene un poquitito más de sazón Cup Nettles Nisi Les juro Que estoy probando lo mismo Pero como les dije En mi voz no está todo la verdad Así que tendré Tres personitas Que probarán Y verán Cuál es mejor ¿Ya tienes el sabor? Ok ¿Tienes el sabor? ¿Cuál te gustó más? Punto para el sopa Nisi Prueba la que quieras Primero Continúa ¿Tienes el sabor? No Ok Punto para el sopa Maruchan ¿Lo tienes? ¿Tienes el sabor? ¿Tienes el sabor? ¿Tienes? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te quedas? Punto para el sopa Nisi La ganadora del día de hoy Al parecer es Sopa Nisi Dale manita arriba Si tú consumes este tipo de sopas Dale manita abajo Si realmente crees Que son muy malas Para la salud Y tú se las prohíbes A tus hijos Tú se las prohíbes A tus sobrinos A tus primos A tus hermanos O te las prohíbes A ti mismo Podrás opinar Lo que quieras Podrás estar a favor Podrás estar en contra Pero 100% Estoy seguro Que tú te has Amputido Una deliciosa Sopa instantánea Alguna vez en tu vida En algún recreo En algún No sé Pero sé que las has conseguido Déjame aquí en los comentarios ¿Cuál es tu sabor preferido? ¿Cuál es la más exótica Que has probado? ¿Con qué la has combinado? ¿Cuál ha sido El sabor más extraño Que has probado? ¿Con qué combinaciones Extrañas las consumes? Si te gusta este contenido Y te pareció interesante Sabes lo que te voy a pedir A continuación Te pido que te suscribas Y actúes la campanita Para que YouTube te diga Cuando se subió video A este canal Así que sin más Me despido Yo soy DuBanBan Y te agradezco Que hayas estado aquí En este video Like, comenta El botón ¡Cámara!